¿Cómo estás? Contento, súper contento de estar aquí. ¿Podríamos hacerlo en inglés o en español? Español. Aquí se habla español, inglés, Spanglish. Español, español, español. Spanglish es duro, pero español es... Noriel, ¿cómo te sientes de estar aquí esta noche? No, yo jamás me pasó por la mente estar en esta posición, gracias a Dios. Mi primer disco hizo número uno en una de las listas de Billboard. Ayer me entregaron un disco de oro por el disco y súper feliz con todas las bendiciones de Papá Dios. Oye, y como eres un artista pues nuevo y que apenas estás alcanzando tantos éxitos, ¿hay algún consejo que algún día te dijeron que se te quedó contigo para siempre? De verdad que mi mamá siempre me decía que lo que uno se quiere proponer lo logra. Y de verdad yo canto desde los 14 años y Dios me dio la bendición de hoy poder empezar lo que es mi carrera profesional y ese mismo consejo lo reparto para adelante. Lo que tú quieras cumplir, trabaja por eso que se te va a cumplir sin quitarte nunca. Los límites están en la mente y siempre que uno quiere se puede.